Apreciados suscriptores, nuevamente bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Los invito a suscribirse, compartir este video y que nos acompañes hasta el final para que te enteres de todos los detalles. El príncipe Felipe sale del hospital después de un mes de convalescencia. El duque de Edimburgo de 99 años ingresó en el hospital King Edward VII el 16 de febrero tras sentirse indispuesto. El príncipe Felipe ha abandonado el hospital del centro de Londres después de un mes bajo los cuidados del personal médico. El duque de Edimburgo de 99 años ingresó en el hospital King Edward VII el 16 de febrero tras sentirse indispuesto. Posteriormente, el 3 de marzo, se le sometió a un procedimiento exitoso por una condición cardíaca preexistente en otro hospital londinense, San Bartolomé. La estancia de 28 noches ha sido la convalescencia más larga del príncipe en un hospital. El motivo exacto de su ingreso inicial no fue revelado, pero el palacio de Buckingham dijo entonces que no estaba relacionado con el coronavirus. El hospital es una clínica privada del centro de Londres que ha tratado a la reina en varias ocasiones, así como al duque y a otros miembros de la realeza. El príncipe Felipe y la reina de 94 años han pasado el último año en confinamiento en Inglaterra, viviendo en el castillo de Windsor, con un pequeño grupo de su servicio personal. El ingreso de 28 noches ha sido la convalescencia más larga del príncipe en un hospital. La pareja que lleva 73 años de casada recibió sus primeras dosis de la vacuna de COVID el 19 de enero. El duque que se retiró de los deberes reales en el 2017 ha recibido tratamiento para otras condiciones de salud a lo largo de los años, incluyendo una infección de vejiga en el 2012 y una cirugía exploratoria en su abdomen en junio del 2013. Durante su estancia en el hospital, el duque recibió la visita de su hijo, el príncipe de Gales. Los miembros de la familia real continuaron con sus deberes, obligaciones oficiales, mientras el duque estaba en el hospital el mes pasado. La reina realizó su primer acto cara a cara del año cuando nombró caballero a un ayudante real durante una ceremonia privada de carácter social en Windsor. También ha asistido a numerosas reuniones virtuales con científicos, miembros de las Fuerzas Armadas y el canciller Rishi Sunak, y ha mantenido su audiencia semanal con el primer ministro Boris Johnson por teléfono. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para que estés al día en todos los temas de la farándula. Hasta una próxima oportunidad.